Hola a todos, todas y todes, soy Naomi Becerra Larcón y junto con mi compañera María Fernanda Rodríguez Pérez y mis compañeros María Fernanda Franco Castillo y Ricardo Arteaga Les hablaremos sobre la transición del Neolítico a la Revolución Urbana Somos alumnos del grupo 639 y este es un trabajo para la materia Historia del Arte Espero que este video sea de su agrado y que lo disfruten Tenemos que comenzar por definir y aclarar el contexto en el que se encontraba el periodo de tiempo del Neolítico Pero, ¿qué es el Neolítico? El Neolítico fue un término acuñado por Luboc en 1865 Para referirse a la etapa cultural que se desarrolló desde el año 12.000 hasta el 5.000 a.C. aproximadamente Se le denominó así a la primera transformación radical de la forma de vida de la humanidad Que pasó de nómada a sedentaria Al concretarse una economía productora basada en la agricultura y en la ganadería La revolución Neolítica fue un cambio crucial en los modos de vida de la humanidad En el que se pasa de un estilo de vida nómada a uno sedentario Lo que acarrea a sí mismo una transformación económica de una economía recolectora Se pasa a una economía productora ¿Y cuál fue su origen? Pues tenemos varias teorías del por qué surgió el periodo Neolítico Ya que, según Gordon Child, ocurrió en el creciente fértil Que cubre la zona egipcia del Valle de Nilo hasta Mesopotamia Entre los ríos Tigris y Éufrates La causa habría sido un cambio climático Que produjo un terreno seco Y el hombre tuvo que plantar y lograr la reproducción de los animales cercanos Debido a la influencia del río Tigris y del Éufrates Fue posible la ganadería y la agricultura Este sería el centro desde que el Neolítico se difundiría Pero, según Brightwood, el cambio climático no fue una causa principal Puesto que ya había sucedido anteriormente Tampoco considera que Mesopotamia haya sido el centro Según él, lo que más explica la transformación Tiene que ver con el grado de avance que tenía la humanidad en ese entonces Si bien el nombre de esta etapa hace referencia a todas las diferencias tecnológicas Con respecto al periodo anterior Son muchos los cambios que la humanidad protagonizó durante el periodo Neolítico A partir de todos estos acontecimientos Surgieron otros muchos que modificaron por completo El modus vivendi del ser humano para siempre Y permitió que abandonara su estilo de vida Basado prácticamente en la supervivencia a través de la caza, pesca y recolección Por otro más sedentario y con perspectivas mucho más ambiciosas Que el mero hecho de solamente sobrevivir No cabe duda que el periodo Neolítico fue y es una de las etapas más determinantes De nuestra dilatada historia No solo con cambios tecnológicos Sino también cambios económicos y sobre todo sociales La transición del Paleolítico al Mesolítico Y del periodo Mesolítico al Neolítico No ocurre en todas las partes del mundo al mismo tiempo Ocurre primero en Mesopotamia y más tarde en Europa Tras esta, el hombre entró en otro periodo o edad Que a su vez se divide en otras tres edades distintas Definidas por el uso de otros materiales más allá de la piedra Nos estamos refiriendo al periodo que se conoce como edad de los metales ¿Y qué es la edad de los metales? La edad de los metales es ese periodo de la prehistoria En el que los hombres comenzaron a trabajar metales para construir herramientas Abandonando gradualmente el uso de la piedra La edad de los metales se divide en tres periodos Cada uno caracterizado por el uso de un material o aleación diferente La edad del cobre, la edad del bronce y por último la edad del hierro Después de la edad de los metales viene la edad antigua Comienza cuando aparece la escritura Que supone un gran acontecimiento en la historia Y termina en el momento en que cayó en el imperio romano Es decir, en el siglo V después de Cristo En este periodo se desarrollan las primeras civilizaciones en Mesopotamia y Egipto Los métodos de escritura que solían utilizar estas civilizaciones eran los jeroglíficos La edad antigua se caracteriza por los siguientes hechos La aparición de la escritura Tal y como hemos mencionado, el nacimiento de la escritura marca el inicio de la edad antigua Cada cultura desarrolló tipos de escritura particulares Como la egipcia, que representa objetos mediante símbolos O la griega, que crea el primer alfabeto La predominancia de las religiones politeístas En general, las religiones predominantes durante la edad antigua eran politeístas Veneraban a más de un dios Las clases sociales hereditarias La clase social no era flexible y se heredaba de padres a hijos Generalmente, se hacía distinción entre monarquía, aristocracia, eruditos, artesanos y esclavos Las primeras leyes Para facilitar la convivencia en las grandes poblaciones Se elaboraron leyes Y de esa forma, nacieron los primeros códigos que aplicaban penas a determinadas conductas Con la caída del imperio romano Se puso fin a la edad antigua Y desaparecieron los grandes imperios Para dar paso a otro tipo de organizaciones más pequeñas Los denominados feudos Que marcaron el inicio de una nueva etapa en la historia de la humanidad La edad media La edad media O medievo Es un periodo histórico Que se desarrolló Entre los siglos V Y el siglo XV Y supuso un cambio En toda la sociedad a nivel mundial Normalmente Se considera que se inició En el año 476 Con la caída del imperio romano de occidente El que finalizó en 1492 Con el descubrimiento de América O en 1453 Con la caída del imperio bizantino Fecha en la que además Se terminó la guerra de los 100 años Y se inventó la famosa Imprenta de Gutenberg En este periodo de unos mil años El mundo cambió profundamente Y se asentaron algunas de las bases del mundo moderno Además Se inventaron infinidad de artilogios Que actualmente Nos parece esenciales En nuestro día a día Pero que en su época Supusieron un gran cambio Para sus cuetáneos Como las gafas La propia imprenta O el reloj mecánico El siguiente periodo Es la edad moderna Comprende desde el siglo XV Hasta que se inicia La revolución francesa En 1789 Se produjo Uno de los acontecimientos culturales Más importantes de la historia Que fue el renacimiento Las ciudades crecieron Y el sistema feudal Se fue sustituyendo por el sistema capitalista Las corrientes de pensamiento Que se imponen en este momento Son el humanismo Y el racionalismo Otro acontecimiento esencial de esta época Es la revolución industrial Que supone la creación de máquinas Para cubrir la demanda Del mercado en aquel momento Bueno Bueno pero ¿Qué tiene que ver la revolución urbana Con el periodo neolítico? Pues como ya mencionamos anteriormente Una de las consecuencias Más importantes De los cambios neolíticos Es la aparición De las primeras ciudades Y asentamientos estables Vayamos un poco más lento Definamos la revolución urbana Este Es un término que se utiliza Para designar Diferentes momentos históricos En que las ciudades nacieron O se expandieron La aparición de las primeras ciudades Hace como 6.000 años Marca el final de la prehistoria Y el principio De la historia Este hecho trascendental Se conoce Como la revolución urbana El ambiente urbano Potencia extraordinariamente La interacción Entre las personas Y crea condiciones Para un incremento Sustancial De la comunicación Y la transmisión De novedad Estos hechos Producen efectos culturales De primera magnitud En las nuevas ciudades Se desarrolla un tipo de cultura Que no existía antes Entre las poblaciones agrícolas La nueva forma De producir alimentos Originó Cambios revolucionarios En la organización De la sociedad Una parte de la humanidad Se hizo sedentaria Y se agrupó En aldeas Y poblados Algunas aldeas Crecieron tanto Que se convirtieron En verdaderas ciudades Como son Jericó Catal Juyuc Junto a los ríos Surgen pequeños poblados Agrícolas Las viviendas Son cabañas construidas Con los materiales Del lugar Claro está Cañas Ramajes Y barro También Mencionamos algunas consecuencias Del aumento de alimentos Con esto Aumenta la población Mejoraron las condiciones de vida Surgieron los primeros oficios Artesanales Los artesanos Fabrican útiles Que cambiaban por alimentos A los agricultores del poblado Entre muchos otros Como dato curioso Algunos de los útiles Que podemos destacar Son Asadas para cavar la tierra Oses de piedra Para cegar el trigo Molinos de mano Para moler el grano Cerámica Para almacenar Etcétera El aumento del número De habitantes Y la convivencia En un lugar fijo Obligó a las comunidades A dotarse De una organización social Compleja La sociedad Se jerarquizó Es decir Apareció de la autoridad civil Y religiosa Para dirigir Y realizar las obras colectivas Proceder el reparto del agua Entre los agricultores Resolver los desacuerdos Y crear Unas reglas mínimas De convivencia Como hemos visto El aumento De la producción agrícola Generaba excedentes Alimentarios Que permitieron Una mayor Especialización laboral Al separar La producción primaria De alimentos De las técnicas especializadas De esta manera Se acentuó Cada vez más La estratificación social Y comenzaron A distinguirse De forma clara Tres sectores La mayoría De la población Que residía En aldeas dispersas Y se dedicaba A la producción Primaria De alimentos Los funcionarios Dedicados a tareas Administrativas Y artesanales Y por último Un grupo Muy pequeño Responsable De la dirección Y toma De decisiones Esto es un tema Muy maravilloso Y súper interesante Pero por nuestra parte Ha sido todo Y esperamos Que el video Les haya resultado Muy útil Y muy informativo Tengan bonito día Tarde o noche O cualquier hora En que estén Hasta la próxima ¡Sí!